Pobarde Seca la oscura, comprender la amargura que había en su corazón Te quería, tanto, 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 tanto te quería Que contaba con espanto las horas que no eras mía Y al besarte en esa boca yo no sé lo que sentía Y aunque con mi mente loca, te quería, te quería Cobarde porque una noche, mal encontrarte en los brazos De otro hombre a quien tú jurabas, la misma pasión que a mí Y no lo cogí entre mis manos y no lo hice en miles pedazos Porque quería que sufriera lo mismo que yo sufrí Y al dejarte para siempre juré que te olvidaría Y aunque no quería verte, por verte daba la vida Y al recuerdo de tu boca, por la pasión encendida Comprendí que aunque te odiaba, te quería, te quería Y por mí, por otros besos, pues sin ellos me moría